Desde el primer momento, todos los organismos de seguridad se trasladaron al sitio. El propio presidente y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos ha enviado tres helicópteros que están acá para continuar la búsqueda de estos supuestos desaparecidos. Yo quiero decir también que la zona es absolutamente escabrosa, montañosa, muy difícil, muy difícil para hacer el trabajo de búsqueda. Sin embargo, repito, sin embargo, el sábado completo, el sábado en la noche, domingo completo, domingo en la noche y hoy está el propio general Mancilla, jefe de la Soda y Bolívar, con el general Lynch, jefe de la Guardia Nacional en Bolívar y todo un personal importantísimo que están allá en la zona. Otro elemento importante es que se ha invitado a los familiares que han reportado personas desaparecidas, se ha invitado para que ellos indiquen cuál es el sitio donde ellos consideran que sucedieron los hechos y se han invitado a ir con la Fuerza Armada hasta esos sitios, siendo la búsqueda absolutamente infructuosa. Todavía no tenemos un solo elemento que nos indiquen que hay una persona fallecida. No estoy diciendo que no hay fallecido o no pueden haber fallecido. Es muy distinto. Para nosotros, de acuerdo a la información que estamos manejando, hasta los momentos, debió haberse efectuado un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona.